bendiciones a toda esta gran familia diseños de vida y a nuestros hermanos y amigos que también están conectados en esta oportunidad hoy domingo día del señor nos disponemos para seguir recibiendo el bendito mensaje de la palabra del señor hace ocho días el señor nos dio el privilegio de poder ser direccionados en algunos suministros afectivos importantes que debemos los padres proveer a nuestros hijos para lograr que ellos crezcan estables y también puedan madurar emocionalmente el día de hoy dios ha preparado un banquete para terminar todo este proceso de enseñanzas maravillosas tanto para la vida matrimonial como para la vida familiar así que vamos a prepararnos mis amados hermanos iglesia en general vamos a prepararnos espero que tengas ahí a tu lado a tus hijos y si de pronto estás conviviendo también con tus nietos o bisnietos los tengas a tu lado porque al final de esta enseñanza vamos a estar realizando un acto profético vamos a utilizar la herramienta de la bendición generacional para que esa palabra de bendición fluya sobre nuestras generaciones de una manera poderosa y de una manera especial así que vamos a prepararnos vamos a conectar nuestro corazón con lo que dios nos quiere decir hoy él nos va a hablar sobre la importancia de crear una cultura espiritual una cultura de bendición en nuestra familia en nuestro hogar y eso tiene una importancia preponderante que no debemos descuidar en ningún momento dios desea que levantemos descendencia para él obviamente sabemos que el enemigo desea lo contrario él quiere que nuestra descendencia se eche a perder pero nosotros como iglesia entendemos que hemos sido llamados para levantar descendencia para dios y confesamos en el nombre poderoso de jesús que nuestros hijos nuestros nietos y nuestros bisnietos les servirán al señor servirán a su generación y dejarán un legado de bendición espiritual para sus futuras generaciones también así que sin más preámbulos vamos a orar vamos a prepararnos para este tiempo hermoso y yo sé que dios tiene algo muy especial para nuestras vidas en este momento gracias te damos mi amado padre celestial en el nombre de jesús nos permites acercarnos ante tu trono de gracia en plena certidumbre de fe creyendo que tú existes y eres galardonador de los que te buscan en esta mañana señor me siento afortunado una vez más me siento feliz me siento complacido al poder o dios disponer mi vida para que a través de ella puedas hablar a tus hijos hablar a tu pueblo hablar a las generaciones por eso me dispongo de todo corazón para que hoy fluya a través de mi vida tu revelación fluya tu iluminación señor que la palabra que vamos a estar entregando genere señor o dios un panorama atractivo un panorama señor que llame la atención para empezar a adoptar los principios que nos vas a entregar mi amado cristo en esta oportunidad bendigo a cada familia que está conectada a cada hermano cada hermana cada hijo cada hija señor que está conectada y que se dispone para recibir el mensaje de la palabra de dios quiero pedirte con todo mi corazón señor que podamos estar completamente conectados dispuestos disponibles con la mejor actitud con el mejor espíritu para que tu bendita palabra pueda fluir con total libertad pueda barrer completamente en nuestro ser quitar señor y purificar nuestra vida de toda maleza de todo aquello que impida señor la manifestación de tu gloria pues tu palabra dice que ella es la verdad santificanos en tu verdad porque ella es la verdad señor anhelamos de todo corazón encontrarnos en esta oportunidad saturados saturados de tu gloria saturados de tu presencia y que esta palabra señor con la que vamos a cerrar todo este ciclo de enseñanzas de este mes podamos señor o dios atesorarle nuestro corazón pero sobre todo ponerlas por obra ponerlas en práctica señor allí en la cultura de nuestra vida matrimonial y en la cultura también de nuestra vida familiar gracias te damos de verdad de todo corazón porque sabemos que tu palabra cumple el propósito por el cual será enviada en cristo jesús amén y amén gloria a dios vamos entonces a hablar en esta mañana sobre el poder de la bendición generacional es un tema bastante importante y con bastante sustento bíblico también obviamente porque aquí predicamos es la palabra de dios y quiero que por favor usted junto con los suyos se conecte para lo que dios nos va a entregar para lo que dios nos va a hablar de una manera directa antes de hacer lectura del texto que quiero tomar como base para justificar todo lo que vamos a hablar estoy recordando aquella noche cuando mi padre se me acercó y me dijo elías mañana viajas muy temprano hacia un nuevo rumbo en tu vida mañana comienzas a abrir tus propias alas para lanzarte a los desafíos y a la aventura de tu vida y por eso no puedo permitir que te vayas sin antes hacer algo y fue una noche que marcó mi vida porque recuerdo que mi papá junto con mi madre me dijeron arrodíllate y esa noche recuerdo que me arrodillé y mi padre junto con mi mamá hicieron una oración muy excepcional una oración muy especial fue tan hermosa porque recuerdo cómo me inundaron de palabras de aceptación palabras de seguridad palabras de afirmación en mi corazón y en mi mente y después de muchas palabras hermosas que ellos presentaron delante de dios a favor de mi vida recuerdo que mi papá me dijo aún yo manteniéndome arrodillado me dijo hijo quiero que sepas algo que queremos decirte como papás y es que quisiéramos entregarte riquezas quisiéramos entregarte mucho dinero para que pudieras irte con una gran cantidad para enfrentar lo que ahora vas a tener que enfrentar pero sabes bien que no tenemos dinero pero tenemos tres cosas y queremos que sepas que siempre vas a poder contar con ellas de nuestra parte primero vas a contar siempre con nuestro amor segundo vas a contar con nuestro apoyo moral y tercero siempre contarás con nuestras oraciones obviamente esto marcó de una manera muy positiva mi vida y ya han pasado básicamente 23 años largos 23 años donde no he cesado de abrir mis alas y seguir avanzando en ese vuelo al que fui catapultado con la bendición de mi papá y con la bendición de mi mamá he visto los resultados he visto el efecto tan poderoso que tiene la bendición de los padres sobre los hijos soy producto hoy en día de lo que estoy viviendo de lo que estoy haciendo de lo que estoy desarrollando en mi vida soy producto de la bendición que recibí de mis padres y por eso quiero iniciar este mensaje captando tu atención amado papá amada mamá que me estás viendo es fundamental que tú te dispongas a bendecir a tus hijos mira lo que dice la palabra del señor en deuteronomio capítulo 33 versículos 1 al 5 dice la palabra del señor la siguiente es la bendición diga conmigo bendición que moisés hombre de dios le dio al pueblo de israel antes de morir el señor vino desde el monte sin ahí y se nos apareció en el monte seir resplandeció desde el monte parán y llegó desde meriva cades con llamas de fuego en la mano derecha él ama verdaderamente a su pueblo todos sus santos están en sus manos ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas moisés nos dio la instrucción del señor que es una posesión exclusiva del pueblo de israel el señor era el rey en israel cuando los líderes del pueblo se reunieron cuando las tribus de israel se juntaron como una sola vuelvo a retomar esa noche en la que mis padres me dijeron puedes contar por el resto de tus días con tres cosas de nuestra parte puedes contar con nuestra bendición y con nuestro amor puedes contar con nuestro apoyo moral y puedes contar con nuestras oraciones es algo fundamental que tiene que darse pero saben por qué esas tres cosas han venido haciendo un profundo efecto positivo en mi vida y en la vida también de mis hermanos porque no solamente fue el evento de esa noche de bendecir a sus hijos o a su hijo sino lo que se construyó a lo largo de todos los años anteriores y a este punto es que quiero empezar a llevarte amado papá y amada mamá que me estás viendo la cultura de la bendición es producto de un estilo de vida donde lo fundamental que se establece allí es la espiritualidad del hogar la iglesia debemos entender que uno de los llamamientos primarios que tenemos es hacer bendición a los nuestros no podemos bendecir a los que están fuera del hogar cuando no hemos sido bendición primeramente a los de nuestra propia casa el llamado primario es hacer bendición para poder bendecir a otros padres de familia tenemos la responsabilidad de culturizar en nuestro hogar la bendición del señor pero escúchame muy bien esa bendición en el hogar no se puede delegar no se puede delegar a la responsabilidad de pronto de los cultos y de los cursos de discipulado que se ofrecen en las diversas iglesias aunque obviamente estos cursos y estos estas capacitaciones tienen su aporte valioso para la iglesia para las personas ahora las raíces de la fe que se establecen en nuestros hijos es a través del ejemplo de sus padres esto tiene que ser no solamente algo que se hable sino algo que se practique las disciplinas espirituales tienen que formar parte de la vida cotidiana de los padres de familia hacia sus hijos no tiene sentido que un padre esté de pronto presionando a su hijo a que se congregue a que ame a Dios a que sea una persona honesta a que sea responsable con sus cosas cuando de pronto el hijo no está viendo el modelo de lo que su padre le dice que debe hacer no lo está viendo en él no lo ve practicándose recuerda lo que dice el gran Shema del pueblo hebreo en Deuteronomio 6 capítulo 6 versículos 4 al 9 en la nueva traducción viviente dice escucha Israel el Señor es nuestro Dios solamente el Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas esa es la manera como Dios espera que le amemos a Él y le está diciendo Dios a los padres debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego mira que primeramente en el Shema judío Dios se dirige a los padres verdad a los que deben ser modelo les debe decir como deben amar a Dios y les debe decir también como debe ser el nivel de compromiso de parte de ellos hacia su Dios y una vez los padres estén practicando esa manera de amar a Dios y de comprometerse con Él en el versículo 7 entonces viene la parte para los hijos repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio y el versículo 9 termina diciendo escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad entonces en este gran Shema judío básicamente se nos está diciendo de una manera muy clara que hay un valor absoluto en lo modelado pero también en lo practicado no solamente somos llamados a modelar algo sino también a practicarlo y de hecho esto va a producir entonces una marca imborrable en el corazón de nuestros hijos de hecho ya lo había dicho el sabio en Proverbios capítulo 22 versículo 6 dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán que maravilloso dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán entonces para que un hogar pueda practicar la cultura de la bendición hacia sus hijos y que con el tiempo se va a ver recompensada esta labor tan importante escúchame bien es supremamente importante amado papá y amada mamá amada pareja que me estás viendo es supremamente importante desarrollar un compromiso real con Dios los hijos deben ver como sus padres inspiran a través de su comportamiento a través de su manera de vivir a través de su manera de de actuar en la cotidianidad deben deben inspirar a sus hijos y ellos deben sentirse inspirados por el ejemplo de sus padres ellos deben ver como la vida espiritual es una realidad cotidiana no es algo de pronto aislado no es algo que se da muy de vez en cuando sino que tiene que ser algo diario y algo concreto estoy recordando en estos momentos algo que justamente mi hija me dijo hace unos tres días atrás y me sorprendió de hecho Hanna ahorita está en una etapa donde es una etapa llamémosla así muy filosófica está saliendo con unas preguntas que mira ahí te lanzó una como para que tú pienses en lo profundo de esta pregunta me dicen estos días anteriores papá si Dios es espíritu porque es una persona no entiendo y bueno esto me dejó también a mí pensando por lo menos un momento para poder construirle la respuesta y adaptársela a su mente que todavía no maneja pensamiento concreto sino sólo que maneja pensamiento concreto más no abstracto entonces quiero decirte que es algo muy importante Hanna me dice en estos días papá porque en nuestra casa todo se habla de Dios leemos la Biblia que habla de Dios cantamos canciones y escuchamos música que habla de Dios porque oramos siempre a Dios estamos en las clases por Zoom del colegio si nos habla de Dios porque todo es de Dios papá obviamente yo tuve que darle mi respuesta pero esto me llevó a reflexionar de una manera muy especial en que si vale la pena que de una u otra manera saturemos el ambiente de nuestra casa de nuestro hogar con la presencia y con las cosas de Dios esto es prácticamente algo que va de una u otra manera a generar algo imborrable en el corazón de nuestros hijos pero si habrá algo que terminará garantizando que que su vida quede marcada para siempre con la presencia de Dios será el ejemplo de sus padres el ejemplo de sus padres no pretendamos bendecir a nuestros hijos solamente de pronto con una práctica muy de vez en cuando una noche antes de que se vaya a dormir vamos a orar y vamos a bendecirlo no la práctica de la bendición cobrará efecto y hará verdadero efecto en el corazón de su hijo cuando viene acompañada de una cultura diaria de bendición cuando la bendición se manifiesta en la práctica del día en la manera como tú le hablas en el tiempo de las comidas en el tiempo cuando están haciendo tareas en el tiempo cuando tú les estás exigiendo que hagan las labores en la casa ahí es donde tiene que realmente practicarse la cultura de la bendición no reduzcamos la bendición solamente a un momento donde en el marco de una oración decimos cosas bonitas a nuestros hijos eso tiene su tiene su su parte pero no es lo único no es lo único de hecho vamos a terminar hoy este tiempo generando una palabra específica de bendición sobre la vida de nuestras generaciones pero entonces aparece también aquí algo bien interesante y es por qué es tan importante bendecir nuestras generaciones y quiero entregarte rápidamente cuatro razones del por qué tenemos que crear la cultura de bendecir a nuestros hijos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos la primera razón es porque bendecir crea un vínculo significativo relacional mira no hay nada más poderoso que genere un apego que genere una conexión bastante profunda entre los padres y los hijos que la técnica de bendecir llamémoslo así técnica porque cuando estamos bendiciendo y como lo decía en el marco anterior si estamos bendiciendo diariamente a nuestros hijos no solamente con palabras sino con nuestras actitudes sino también con nuestros comportamientos con nuestras acciones hacia ellos eso va a generar un vínculo relacional profundamente afectivo entonces vale la pena practicar el bendecir a nuestros hijos la segunda razón es porque bendecir entrena el corazón hacia una verdadera fe el hecho el hecho de que todos los días ellos en la cultura de nuestra vida familiar detecten que estamos bendiciéndoles no sólo con palabras sino con nuestra vida hacia ellos eso va a empezar a crear en su corazón en su espíritu una perspectiva correcta de la fe porque entonces en la relación que ellos están manejando con sus padres al ser positiva la van a proyectar hacia Dios también de manera positiva y esto terminará redundando en una fe auténtica porque recuerda que la verdadera fe es una fe positiva es una fe que realmente nos lleva a establecer un vínculo perfecto con nuestro Dios de comunión con Él en tercer lugar es importante bendecir nuestras generaciones porque bendecir ayuda a sanar las heridas del pasado yo mismo he sido testigo de esta experiencia he tenido momentos donde me he equivocado con mis hijos aún aún con mi esposa también me he equivocado pero en algún momento entiendo que me he equivocado y le pido al Señor que me dé sabiduría para corregir ese error y entro en el plano de corregir ese error bendiciendo a mis hijos bendiciendo a mi esposa y entonces escúchame bien cuando entro en ese plano de corrección la bendición se convierte en el mejor bálsamo para traer sanidad cuántas veces hemos herido a nuestros hijos hemos herido a nuestro cónyuge pero no hemos decidido rectificar eso por eso en esta oportunidad yo quiero decirte si has herido a tu cónyuge si has herido a tus hijos de pronto aún sin querer hacerlo pero terminaste haciéndolo y sabes que lo hiciste lo más sabio y lo más prudente que puedes hacer es reconoce el error que has cometido reconoce que has hablado mal reconoce que te has comportado mal y busca la manera ahora de resarcir ese daño generando bendición ve y habla a tu hijo y dile hijo reconozco que lo que te dije no era correcto me equivoqué al utilizar esta expresión me equivoqué al decir esto nunca debí haberte lo dicho perdóname y ahora voy a reemplazar esa mala expresión voy a reemplazar esa mala palabra por esta y dale una palabra de afirmación dale una palabra que genere esa sanidad en esa herida que tú hiciste en el corazón de tu hijo entonces por eso vale la pena vale la pena bendecir porque esto ayuda a sanar nuestras heridas y las heridas del pasado y una cuarta razón muy importante es porque bendecir tiene que ver con nuestro llamado auténtico si bendecir tiene que ver con nuestra tarea de evangelizar pero como decía al comienzo yo no puedo pretender enfocarme en ser bendición para los de afuera cuando no he sido instrumento de bendición para los de mi casa lo primero a los primero que yo tengo que proveer es a los de mi propia casa dice la palabra del señor y no se está refiriendo solamente a la provisión material o provisión económica se está refiriendo a la provisión de la bendición de Dios yo tengo que ser instrumento de bendición en primera instancia para los de mi casa para mis hijos para mi cónyuge esa va a ser la manera de poder extender una verdadera y auténtica fe un llamado verdadero porque hemos sido llamados a ser bendición pero no puedo ser bendición a otros cuando primeramente no he sido bendición para con los míos el salmo 128 es uno de mis salmos favoritos allí nos muestra un cuadro bastante bastante hermoso un cuadro maravilloso es el cuadro de un hogar bendecido cuando Dios es la verdadera cabeza de la familia y quiero que lo leamos rápidamente en la nueva traducción viviente dice la palabra del Señor que feliz es el que teme al Señor todo el que sigue sus caminos gozarás del fruto de tu trabajo que feliz y próspero serás tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa esa es la bendición del Señor para los que le temen que el Señor te bendiga continuamente desde Sion que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida que vivas para disfrutar de tus nietos y que Israel tenga paz aleluya mis amados hermanos y amigos este es un maravilloso salmo de hecho es conocido como la oración del matrimonio este es un salmo que para el enfoque de lo que estoy hablando en esta oportunidad no me voy a profundizar mucho en el contenido de lo que allí se habla pero si nos entrega un mensaje muy claro en el contexto de lo que estamos hablando y es muy acertado en las verdades que contiene miren este salmo nos entrega una lección maravillosa y es que obedecer a Dios trae como recompensa una buena vida familiar quien no desea disfrutar de una buena vida familiar todos verdad todos tenemos ese sueño todos tenemos como ese proyecto alcanzar en algún momento ese nivel ese clímax de placer familiar donde podamos disfrutar de paz de armonía de bendición de respeto mutuo donde todos podamos estar en esa bendición de hecho valores como por ejemplo el amor la sinceridad por ejemplo valores como la honestidad como la integridad la misma oración se convierte en el andamiaje que nos ayuda a construir una cultura de bendición en el hogar y para nuestras generaciones entonces quiero preguntarte en esta oportunidad amada familia que me estás viendo porque he venido diciéndoles que de nada sirve que por ejemplo una vez a la semana o en el contexto del altar familiar usted se disponga a bendecir a sus hijos cuando el resto de la semana o el resto del día usted los maldice de pronto no con palabras pero sí con comportamientos o con conductas quiero captar tu atención en esta oportunidad y decirte cómo es la vida en tu hogar un deleite apacible o un estrés permanente qué es lo que caracteriza la cultura de tu vida allá en el hogar en casa el reto que quiero plantearte a través de esta prédica es que transformes el ambiente y la cultura de tu casa en un escenario de bendición en un escenario donde tus hijos se sientan agradados se sientan amados donde tus hijos quieran estar todo el tiempo en casa y no de pronto salir huyendo la meta que tenemos los padres es que los hijos el día que ya tenga que salir salgan porque realmente son enviados por sus padres y no que de pronto los hijos salgan sin decir adiós salgan por la puerta de atrás huyendo de mala manera y donde te van a robar a ti el privilegio y el derecho de bendecirlos así no debe ser entonces es importantísimo crear un escenario adecuado de bendición generacional y como podemos entonces empezar a generar ese escenario mira dos cosas importantes con la lectura constante pero también con la obediencia consciente de la palabra de Dios otra vez lectura constante y obediencia consciente de la palabra de Dios no podemos no podemos marginar la palabra de Dios en la cultura de la bendición familiar la biblia es básicamente el fundamento para que esto tenga sentido ahora bien en el contexto de lo que te estoy diciendo según la biblia esta responsabilidad de bendecir a los hijos y de crear una cultura de bendición en el hogar es responsabilidad específicamente del padre de familia obviamente la mamá también tiene su lugar y tiene la responsabilidad y el apoyo junto con su esposo para poder construir este ambiente de bendición familiar pero como dice Isaías 38 versículo 19 en la versión Reina Valera 1960 el que vive el que vive este te dará alabanza como yo hoy y escuche lo que dice la última parte el padre hará notoria tu verdad a los hijos quien el padre lo dice el señor a través del profeta Isaías es el padre el que tiene la responsabilidad de hacer que la verdad de Dios se haga notoria sobre su hogar sobre sus hijos sobre su descendencia por eso es tan importante que los padres oremos declaremos y extendamos bendición sobre nuestros hijos sobre los matrimonios sobre los matrimonios de nuestros hijos sobre su descendencia porque cuando estamos confesando y tomando los decretos de Dios en nuestros labios y soltándolos desde temprana edad sobre la vida y sobre las diferentes áreas de nuestros hijos estaremos allanando el camino preparando el camino para que ellos se puedan sostener perpetuamente en la verdad de Dios entiende el valor de la bendición el salmo 78 versículos 5 y 6 nuevamente en la versión reina valera le entrega un valor muy pero muy especial a esta práctica por mandato divino vamos a leerlo dice la palabra él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que los sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos cuál es el propósito de levantar una cultura de bendición generacional que la bendición corra y fluya sobre nuestra descendencia sobre nuestra línea generacional porque el Señor desea que las generaciones se conviertan en canales por los cuales pueda fluir esa bendición que ya Dios otorgó a su pueblo pero qué triste cuando nosotros mismos los padres que somos las puertas que Dios ha colocado en esta tierra para abrir o cerrar ¿verdad? bendiciones para mantenerlas cerradas o para mantenerlas abiertas sobre los hijos muchas veces nosotros somos obstáculo somos obstáculo para nuestros hijos por eso entendamos lo que dice aquí la palabra del Señor la cual mandó a nuestros padres que la notificasen la tarea de nosotros amados padres de familia la responsabilidad que Dios nos ha delegado como autoridad también delegada de parte de Dios para ellos es que notifiquemos la bendición de Dios los mandatos de Dios las revelaciones de Dios a nuestros hijos y a nuestros descendientes por eso es que la oración de los padres sobre los hijos tiene un poder muy especial y es un poder tan especial que se constituye en un transmisor de bendición y por eso es que hoy quiero terminar este tiempo quiero terminar despejando y preparando el camino de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros bisnietos declarando el decreto de Dios yo creo que el único que decreta es Dios porque Él es el juez de toda la tierra y Él ya dictaminó su palabra sobre la tierra y sobre su pueblo específicamente pero también entiendo que Dios le ha delegado a su iglesia el privilegio de tomar el decreto de Dios en su boca y declararlo declarar lo que Dios ha dicho no de pronto queriendo usurpar lo que pertenece exclusivamente a Dios recuerde que el que tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios pero sin embargo es importante entender que si hay un poder en lo que hablamos ¿cuál poder? no tanto el poder de crear o no crear cosas es el poder de influenciar y quiero que me preste atención a esto porque vamos a entrar en materia ya vamos a practicar el poder de la declaración de la bendición sobre nuestras generaciones pero entendamos por favor porque es importante declarar el decreto de Dios sobre nuestras generaciones porque cuando estamos soltando palabras que tienen peso espiritual porque son habladas por Dios para nosotros y para nuestros hijos esas palabras van a terminar generando una gran influencia sobre ellos si todo el tiempo nuestros hijos están escuchando palabras que afirman palabras que son positivas palabras que realmente los levantan en medio de las dificultades que siempre están recibiendo direccionalidad sabia en medio de sus crisis de sus dificultades en medio de pronto de sus limitaciones pero siempre hay una palabra que los bendice ellos van a crecer con una influencia que los capacitará para que se les facilite desarrollar soluciones en medio de los problemas que enfrenten al contrario si nuestros hijos crecen todo el tiempo es con palabras descalificativas con palabras que los señalan que los hacen sentir lo peor que los hacen sentir que no sirven para nada el día de mañana cuando se enfrenten a las realidades de su vida y se sientan amenazados van a tener que salir huyendo no van a tener las herramientas no se van a sentir capacitados para enfrentar de manera positiva una situación negativa por eso con la autoridad y con el decreto de Dios en Cristo Jesús quiero que hoy terminemos este tiempo usando como herramienta una oración que encontré muy especial de Milagros Aguayo una oración que quiero adaptar para que usted y yo nos unamos padres de familia papá mamá unámonos en estos momentos y quiero que allí donde tú estás en casa por favor prepárese el ambiente dile a tu hijo a tu hija a tu nieto a tu nieta o bisnieto si lo tienes ahí si tienes ese privilegio dile quiero pedirte por favor que te arrodilles este es un acto espiritual cuando ellos se arrodillan se están disponiendo para recibir con total humildad pero también con total solicitud lo que tú vas a impartirles como autoridad espiritual de parte de Dios no es lo que tú les vas a decir sino lo que Dios ya dijo pero que ahora a través tuyo va a ser impartido así que preparémonos en estos momentos y vamos a entrar en este tiempo tan especial y vamos a cerrar con broche de oro este tiempo hermoso que el Señor nos ha concedido al ser direccionados durante estos domingos a través de su bendita palabra cierra tus ojos ahí donde estás por favor y coloca tus manos sobre la vida de tus hijos de tus nietos cierra tus ojos y repita conmigo allí en voz alta que tus hijos te oigan que tus nietos te escuchen estas palabras que vamos a soltar en el nombre de Jesús querido Padre celestial gracias por tu amor inagotable gracias por enviar a tu hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros gracias por ser obediente hasta la muerte para que nosotros tengamos vida y vida abundante te amamos Jesús y ahora como padres presentamos delante de ti a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos y creemos en fe y en certeza que tú responderás esta declaración de bendición sobre cada uno de ellos declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que el nombre de nuestros hijos está escrito en el libro de la vida que ninguno de nuestros hijos se perderá que tendrán un encuentro personal contigo que traspasará su ser que harán transformaciones que jamás caminarán siguiendo una religión sino en una revelación de tu reino declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nuestros hijos son apartados para ti que cada uno pertenece a ese ejército santo declaramos que la sangre de Cristo los cubre ahora que son revestidos por tu sangre preciosa que sus vidas son fructíferas que caminarán dando fruto todos los días de su vida como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que ellos realicen prosperará declaramos en esta oportunidad en el nombre de Jesús que sus vidas serán como un olor fragante delante de tus ojos mi Señor que su deleite será habitar en tu casa y alabar tu nombre con su comportamiento ellos amarán hacer lo bueno se deleitarán haciendo lo bueno cada día declaramos en Jesucristo que sus vidas están cubiertas por ángeles que los protegen que los cubren que los guardan declaramos que el ángel del Señor acampa alrededor de ellos y los defiende declaramos que nuestros hijos serán aquellos que presten y nunca pedirán prestado no ha habido justo desamparado dice la palabra ni su descendencia que mendigue pan declaramos que nuestros hijos serán prosperados serán personas generosas con las personas necesitadas estos hijos amados sostendrán tu reino y todo lo que ellos realicen con sus manos será prosperado en gran manera declaramos en Jesucristo que son entendidos en los tiempos que no andarán en confusión que sabrán distinguir entre lo bueno y lo malo que distinguirán lo que viene o lo que no viene de ti sabrán lo que es correcto y lo que no es correcto declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo que nuestros hijos sabrán huir cuando vengan tiempos de tentación que velarán por su integridad y valorarán su santidad que no participarán de cosas que no son gratas delante de ti tendrán la fuerza tendrán la valentía para oponerse a las dificultades se pondrán en pie se levantarán y saldrán huyendo de las tentaciones declaramos que sus vidas son llenas de sabiduría padre pon en los labios de nuestros hijos prudencia sabiduría que no serán acortados como aquellos que hablan sin más por el contrario en ellos habrá prudencia habrá sabiduría ese será el sello de sus vidas declaramos que la vida de nuestros hijos será llena del fruto del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús que desarrollarán los dones y los talentos que tú depositaste en ellos ayúdanos a nosotros como padres a mirar esos dones para poder ayudarlos a llegar a ese lugar que tú has determinado para ellos declaramos en Jesucristo nuestro Señor que la unción del Espíritu Santo está en sus vidas para que sus palabras sean aceptables delante de ti que serán lentos para hablar lentos para irarse pero prontos para oír porque hay poder en las palabras pon guarda en sus bocas guarda la puerta de sus labios declaramos que nuestros hijos tienen si tienen la mente de Cristo y tienen la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo aleluya declaramos en esta oportunidad en tu nombre amado Cristo que toda relación rota de nuestros hijos entre hermanos se arregla que no habrá división que caminarán juntos todos los días de su vida no importa cuán entrados en años estén ellos sabrán sostenerse en tiempos uno saldrá por el otro porque cada uno será el guarda de su hermano aleluya declaramos que nuestros hijos serán agradecidos y reconocerán que todo lo que tienen ellos viene de ti sabrán ser fieles a ti en su casa y también en su propia economía sabrán honrarte a ti te darán a ti lo que es tuyo y tu palabra también Señor se convertirá en lumbrera para su camino sabrán obedecer y tú prosperarás sus caminos mi Dios declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nuestras hijas harán pacto matrimonial con un hombre que sabrá amarlas protegerlas y cuidarlas ellas nuestras hijas sabrán discernir el corazón del hombre que les dice te amo que no se confundirán que harán pacto matrimonial con un hombre que sabrá ser el rey el profeta y el sacerdote de su hogar que sabrá amarlas cuidarlas y valorarlas jamás conocerán la violencia doméstica pero también en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que nuestros hijos varones harán pacto matrimonial con una mujer llena de gracia que tendrán un corazón que sabrá levantar un altar de adoración en su hogar que que criarán a nuestros nietos en el temor del nombre del Señor una mujer que sabrá sostener el liderazgo que para nuestros hijos será una bendición un liderazgo que no será usurpado sino que más bien se establecerá como respaldo para la cabeza del hogar ella se deleitará siendo una ayuda idónea y junto a su marido te servirán te servirán Señor a ti oramos porque las esposas de nuestros hijos sean mujeres sabias mujeres que edifican su casa y que nunca la destruirán declaramos en el nombre poderoso de Jesús que el hogar de nuestros hijos es un hogar bendecido y declaramos que nuestros hijos serán como un referente en su generación un oasis de paz un hogar donde tu gloria será reflejada aleluya bendecimos en tu nombre el hogar de nuestros hijos y también declaramos que ellos disfrutarán de larga vida no morirán por enfermedad ellos partirán a tu presencia cuando tú hayas cumplido tu propósito en sus vidas Señor declaramos que el cuerpo de nuestros hijos es santo pero también es sano y que ellos caminan en sanidad divina hoy soltamos la palabra de Dios sobre nuestros hijos y declaramos que ellos caminan con una fuerza como la del búfalo tú fuiste molido por nuestras rebeliones y es a través de tus llagas que nosotros fuimos sanados dice la palabra declaramos sanidad y vida para el cuerpo de nuestros hijos cuerpos sanos a nivel físico a nivel emocional a nivel mental y espiritual en sus vidas para que ellos te puedan servir plenamente declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la vida de nuestros hijos traerá testimonio a su generación Padre aquieta todo sentimiento que pueda traer inquietud y angustia a su alma libra sus vidas de todo odio de toda ira de toda desilusión de toda amargura de todo dolor Libra su corazón de toda envidia libera sus corazones Señor porque la Biblia dice que si el hijo os libertare serán verdaderamente nuestros hijos libres sé tú mi Dios el consuelo en todo momento y en toda situación para ellos Padre revelale a ellos como tú los ves que puedan mirarse con el valor que tú los ves porque nuestros hijos son la niña de tus ojos son nación santa pueblo adquirido por ti nuestros hijos son tu real sacerdocio declaramos que empiezan a tener una visión clara de quienes son en ti Señor revelales con claridad su identidad y que sepan que esa identidad está afirmada en ti y en tu bendita palabra rodealos ahora mismo con un manto de amor sana Señor toda herida que haya en el corazón de nuestros hijos si hay algo oscuro revelalo Señor que podamos mirar más allá de lo que ven nuestros ojos naturales queremos ver como padres donde el enemigo está poniendo su trampa para destruir nuestra descendencia declaramos en el nombre que es sobre todo nombre que nuestros hijos tendrán la visión del águila sabrán mirar sobre la tormenta no importa cuán difícil y cuán oscuro sea el día ellos siempre estarán por encima de la tormenta serán valientes no se esconderán separarán firmes como el águila el águila descansa sobre la roca firme y la roca firme eres tú Señor hoy declaramos que nuestros hijos sabrán descansar sobre la roca firme que eres tú mi amado Señor y declaramos que caminarán en su generación siendo un referente de tu reino nuestros hijos serán sentados en lugares de honra en lugares de alta influencia declaramos en el nombre de Jesús que la vida de nuestros hijos cumplirá a plenitud todo lo que tú soñaste para ellos desde la eternidad además declaramos en esta hermosa oración que nuestros hijos serán cumplidores de promesas en todas las áreas de su vida y tu mano los acompañará siempre porque tú has prometido que nunca los dejarás nunca los abandonarás siempre caminarás con ellos todos los días de sus vidas y declaramos que ellos sabrán gozarse en tu presencia y habrá un canto que los acompañará y ese canto será acerca de tu fidelidad mi Señor hoy confesamos que ellos vivirán para alabarte para darte gloria a tu precioso nombre con sus vidas con sus actitudes Señor declaramos que ellos terminarán sus días confesando tu nombre y alabando tu fidelidad hacia ellos por su compañía perpetua Padre bendecimos a cada uno de nuestros hijos declarando que su corazón está ligado al corazón del Padre si alguno ha sido herido por sus padres terrenales pedimos que su corazón sea restaurado y que esa relación también sea restaurada declaramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador que nuestros hijos tendrán una buena vejez caminarán en santidad pero también caminarán en sanidad y terminarán sus vidas viviendo en plenitud bendecimos como padres la descendencia de nuestros hijos y declaramos en esta mañana a través de esta declaración de bendición generacional que los dichos que has puesto en nuestros labios mi Señor no han de faltar en nuestros hijos ni en los hijos de nuestros hijos desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor por favor allí donde tú te encuentras no pierdas esta oportunidad de darle un abrazo y un beso a tu hijo a tu hija háblale por un corto momento y dile algo especial que complemente esta oración aprovecha este momento porque la unción del Espíritu Santo está cubriendo la mente la voluntad y las emociones y todo el ser de ese hijo de esa hija amada así que dale ese abrazo dale ese beso dígale cuánto le ama dígale cuánto desea verle bendecido cuánto desea verle prosperado cuánto desea verle triunfante avanzando a pesar de las dificultades avanzando a pesar de los obstáculos hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús aleluya amén y amén le damos la gloria al Señor por su bendita palabra le damos la gloria al Señor por este tiempo hermoso por esta serie de enseñanzas tan instructivas que hemos recibido en estos domingos de agosto hermano amado amada hermana y familia que has estado conectado con nosotros comparta comparta por favor con sus familiares con sus conexiones comparta esta palabra preciosa para que llegue a muchos hogares para que llegue a muchos matrimonios y podamos encontrar cada día restauración familiar restauración matrimonial que es lo que más necesitamos atacar en este tiempo de pandemia hermanos amados recuerden que les amamos recuerden que ha sido para nosotros un inmenso privilegio poder llegar hasta sus hogares con la bendita palabra del Señor recuerden que nos espera una semana preciosa iniciamos un nuevo mes dentro de ocho días si el Señor nos lo permite estaremos celebrando juntos con gozo y con alegría la cena del Señor así que vayamos preparándonos vayamos conectándonos con el corazón de Dios retroalimentemos esa comunión maravillosa que tenemos como privilegio en Cristo Jesús preparémonos porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para su pueblo recuerden que seguimos conectándonos los miércoles a las cinco de la mañana a través de Zoom ese tiempo precioso de oración de intercesión el Señor está respondiendo con tremendas cosas el Señor está dando respuestas a nuestras oraciones sigue conectándote si no lo has hecho aún hágalo te decimos te motivamos hágalo los miércoles a las cinco de la tarde de la mañana perdón conéctate conéctate y vamos a recibir juntos una confirmación de las verdades de Dios a través de este tiempo de oración igualmente a las siete ocho de la noche perdón ocho de la noche el miércoles le estamos también esperando para que se conecte con nosotros para recibir una palabra muy instructiva una palabra de gran bendición vamos a estar mirando si el Señor lo permite en el mes de septiembre algunos miércoles vamos a estar mirando algunas verdades que nos registra la Biblia sobre la herramienta del ayuno es importante que echemos mano de esa herramienta tan poderosa tan especial de la cual el mismo Señor dijo que hay algunos géneros de demonio que no salen sino con oración y con ayuno así que preparémonos porque el Señor nos va a edificar poderosamente a través de esta temática igualmente seguimos en las conexiones de los jueves a las siete y treinta de la noche con nuestros altares familiares y los jóvenes a las cinco de la tarde por plataforma Zoom conectados todos en esta reunión juvenil para seguir recibiendo instrucción de la palabra del Señor un abrazo para todos amada iglesia reciban también un saludo de parte de mi amada esposa de mis hijos les amamos y que el Señor siga siga manifestando su preciosa bendición sobre tu vida y sobre tu descendencia bendiciones sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de whatsapp que aparece en pantalla igualmente si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia también puedes escribirnos no olvides diseños de vida es tu casa si eres tú no olvides